Tu crees que no sabes tus mentiras, aunque quieres venir a presionar No sabes, tampoco crecida, alego a ser temida no hay mal Cuando te vienes a estar entre tus brazos, con la primera guerra tú te fuiste a revolcar ¿De qué me estás hablando? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te vinieron a contar? Seguro tus amigas no me regalas, no hay cargarme el chiste más Seguro ellos te cuidan y te quieren, con este cuerpecito se lo quieren